¡Libertad! 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 Buenos días queridos televidentes de Canal Colonial, como todos los días junto a ustedes empezamos nuestra transmisión. Un 25 de mayo de 1810 con la mejor programación de la era satelital. 24 horas ininterrumpidas está en nuestro canal Colonia. La información que le interesa a ustedes y a todas sus familias está en nuestro canal. No lo olviden para ustedes y su familia, el canal Colonia. Con ustedes nuestros oficiantes. Compre leche oprimela cada día en su bebé. Con las vitaminas que tiene la leche fresca, ellos lo venían a paso por su casa y todas las madres. Papá, me hace un desayuno. Se lo recomiendo yo, su leche, la leche. Más información. Buenas tardes, queridos televidentes. El CAI y yo nos den mi información para que todos ustedes recuerden. Recuerden, son ordenanzas que están en vigencia. Hay que cumplirlas. Las candidades me interesa limpia en arroja basura ni a otro municipio que infecten. Con ustedes nuestros oficiantes. Plumero y escobillones dejan limpios los salones. Tengo escobas y cepillos que dejan todo con brillo. Le cobro con la tarjeta si prefiero el cortado. Ahora nuestro compañero con el pronóstico del tiempo. Estimado público, desde el canal colonial, les informamos el pronóstico del tiempo para hoy, 25 de mayo de 1810. Nublado, con posibles precipitaciones hacia la tarde, vientos del este, húmeda 70%, temperatura máxima 18 y mínima 9. Para mañana mejoramos la noche, pero con descenso de la temperatura. Seguimos con más noticias. Hoy sacó un barco desde el puerto local, con destino a España, llevando cuero, lana y cebo. Le recorremos que está prohibido bañarse. De día a orilla del río, frente al sector de la ciudad, se encontrará quien se encuentre desnudo. Se venden tres negros, recién llevados de África, trata con don Manuel en la recoba, en valores de 100 cueros de vaca por cada uno. Fue encontrado un abanico, la dueña fue venida ofrecida a nuestro domicilio, en nuestro canal. Ayer a las 17 horas, chocaron frente a la iglesia el carro del bañilero Simón con el de camisón y B. Por suerte, salieron inglesos. Nos están llamando nuestros compañeros de tareas, de misterio, ¡desde adelante! Hay movimientos raros, desde temprano en la Plaza Mayor, y en el cabildo hablábamos con doña Mariquita. Algo se viene, no puede ser, es el caray, sigue aumentando, ya ni peletones podemos usar, no se puede vivir más así. Señora, sabemos que en el mercado se consiguen peletones de astas de vacas. Pero a usted le parece algo serienes. Bueno, sabemos que toda la preocupación de esta señora es el precio del carayí. Vuelvo a ustedes. El panado de mis sabrosos es para las buenas monjas, el panado de mis valientes para todos los valientes. Yo soy la negra, tengo empanadas, que a ustedes han de agradar. A esta moderna nadie le iguala en el oficio de cocinar. Volvemos a exteriores con nuestro compañero que está en la plaza. Aquí vive Don Mariano y su amigo. Veamos que esto ocurre en el cabildo. Es verdad, debemos estar unidos y reclamar por un gobierno local. Queremos la renuncia del Virrey. Queremos una nueva junta formada por criollos. Lo hombre está discutiendo firmemente en el cabildo. Queremos un gobierno patrio que representa a toda la gente. Seguimos vendiendo. Piscochitos amasados, muy tiernitos y endulzados. Más o menos doraditos. Como les guste, si me compras en cantidad, les hago precios, señorita. Pues no se va a arrepentir, porque son de masa exquisita. La lista exclusiva se encuentra en la plaza de la ciudad frente al cabildo y nos informa de los últimos hechos ocurridos allí. Adelante, exteriores. Nuevamente, después de una calora de discusión dentro del cabildo, nos ha informado que se ha instalado un nuevo gobierno patrio exigiendo la renuncia del Virrey Cisnero, integrada por el presidente Cornelio Saavedra. Secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno. Vocales, Mateo Azcuera, Beltrano Castelli, Alberti y La Rea. Continuaremos luego con las noticias. Señoras y señores, cerramos nuestra transmisión informándoles con alegría que el día de hoy pasará en la historia porque nuestro pueblo es libre. ¡Viva! 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 Somos libres, libres, gracias por su compañía y atención. Los esperamos mañana en mediodía. En este es su canal colonial que pasará después de hoy. ¿Cómo se llamará? Ahora todos nos vamos a festejar bailando un hermoso gato en el sol del 25. ¡Viva! 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 Viva la patria de hoy, que tienta por el reloj A centrar en la sangre, desierto de mi reloj Hasta este laurel es cruzaron los Andes, San Martín, la Sera Soler y otros grandes Y ya en Paisa no fueron libres los pueblos americanos Andando en el celeste de mi bandera Contempla victoriosa la cordillera Contempla victoriosa la cordillera Viva la patria de hoy, que tienta por el reloj Y ya en Paisa no fueron libres los pueblos americanos ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien señora Marta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pais! Gracias por ver el video.